Hola a todos los chamelales de veras, muy contentos y pues continuamos ya con música, continuamos ya con el ambiente de baile ya, empezamos con el ambiente de baile. Se va a hacer perfecto, señoras y señoras, damas y caballeros, luces, cámaras, micrófonos, ya con ustedes, salud y pensión latina, yo los veo el próximo año, gracias. Gracias.